Muy buenas tardes, comunidad metalúrgica, bienvenidos nuevamente al curso de metalurgia extractiva. Hoy vamos a continuar con el programa de los procesos pirometalúrgicos y como ya lo vimos, ya habíamos hablado de la aglomeración, del secado y de la calcinación y vimos algunos ejemplos. Hoy nos vamos a centrar en el proceso de tostación, uno de los procesos fundamentales desde la perspectiva de la metalurgia extractiva y los aspectos en los cuales vamos a transformar fundamentalmente los sulfuros. El producto de la calcinación, ya lo recordamos como lo vimos en la clase anterior, el producto final de la calcinación es un óxido. Partimos de un carbonato, partimos de un hidrato, partimos de una sal en general. La calcinamos y obtenemos como resultado un óxido que es el producto de interés y los gases. Pues bien, en la tostación nosotros vamos a partir fundamentalmente de un sulfuro. Entonces el punto de partida es el sulfuro y de los sulfuros vamos a transformarlos para obtener fundamentalmente óxidos. Ahora, vamos a tener varios tipos de procesos de tostación, pero lo que hacemos, digamos lo más típico, lo más conocido, lo más normal es la transformación de los sulfuros en óxidos. Sin embargo, vamos a tener muchos tipos de tostaciones y eso lo vamos a ver también a continuación. Entonces, el proceso de tostación, a diferencia del proceso de calcinación, tiene reactivos. Los reactivos son el sulfuro como materia prima y el aire, que básicamente nos aporta oxígeno. Entonces tenemos sulfuro en presencia de oxígeno para transformarlo en una especie diferente. Muy bien, entonces ese proceso de transformación de sulfuros en otro tipo de especies mineralóicas, fundamentalmente óxidos o sulfatos, lo vamos a llamar tostación. Pues bien, la tostación más conocida, la más reconocida, la más típica, la que se utiliza con más frecuencia en la metalurgia extractiva, es la que llamamos tostación oxidante. Es aquella que nos permite partir de un sulfuro, transformarlo en presencia de oxígeno que está en el aire y alta temperatura para obtener un óxido y fundamentalmente SO2. Digamos que eso es un poco lo que sucede. Vamos a transformar quemando el azufre en los sulfuros y reemplazándolo parcialmente por oxígeno para que haya una transformación. Entonces, al metal, que está bastante estable en presencia de azufre, lo vamos a poner en contacto con oxígeno para que el metal más el oxígeno forme una nueva especie, que es el óxido. Y el azufre, que también es estable con el metal, pues lo vamos a transformar en presencia de oxígeno, vamos a formar SO2. Digamos que esa es la mecánica fundamental de lo que vamos a trabajar, cambiando obviamente el acomodamiento de los átomos en la red cristalográfica. Digamos que no es la única categoría o clasificación de tostación. Hay otros tipos de tostación, como por ejemplo la tostación magnetizante. Es una tostación que se hace fundamentalmente a partir de óxidos de sulfuros de hierro, sulfuros ferrosos, para obtener óxidos como la hematita, o incluso la mezcla de dos óxidos, hematita y bustita, que nos permiten obtener un producto que llamamos magnetita, que es un producto que sería el producto final de la tostación. En este caso la vamos a llamar tostación magnetizante. Una tostación bastante común también, no es la más común, pero también es bastante común, sobre todo cuando se va a recurrir a la tostación como un método parcial, un método preliminar, es la tostación que llamamos sulfatante. En función de los productos que vamos a obtener. Entonces la tostación sulfatante es una tostación que me permite convertir un sulfuro en un sulfato. ¿Y por qué el sulfato? ¿Cuál es la característica? O sea, ¿cuál es la razón por la que yo quisiera obtener un sulfato? Y es muy fácil. El sulfuro no es lixiviable, sin embargo el sulfato sí lo es, porque el sulfato tiene enlaces iónicos y esos enlaces iónicos son solubles, como ya lo vimos en el capítulo correspondiente a la hidrometalugia. Entonces, la tostación sulfatante es una alternativa, es una vía muy interesante para obtener un producto que se pueda trabajar por métodos hidrometalúrgicos. En ese sentido, entonces aquí tenemos una combinación importante entre los procesos pirometalúrgicos y los procesos hidrometalúrgicos, porque vamos a llegar a obtener sulfatos que son solubles en medio de solventes polares. Bien, digamos que es una característica importante. Hay otro tipo de tostaciones, como la tostación clorurante, básicamente yo estoy partiendo de sulfuros y voy a obtener cloruros, que son productos volátiles, entonces aquí ya también voy a realizar un proceso que me va a dar lugar a una alternativa posterior, es decir, ya no seguir únicamente los procesos tradicionales pirometalúrgicos, sino que también voy a tener un proceso de separación por cloruración, fundamentalmente, porque es que los cloruros son volátiles y es importante que me permite la separación diferencial de los diferentes metales. Entonces, yo puedo obtener a partir de un sulfuro en presencia de cloro, formando gases, formando cloruros metálicos, y es muy importante como para tener. Otro tipo de tostaciones que son bastante comunes en, bueno, que son comunes en la metalurgia extractiva, es lo que llamamos la tostación carburizante. La tostación carburizante es aquella que me permite mezclar el metal que viene acompañado de un sulfuro, lo voy a mezclar con un carbón para formar un carburo, entonces tengo carburos metálicos. Esos carburos metálicos tienen unas propiedades muy particulares, se utilizan, por ejemplo, en el titanio, a veces en el zirconio, como una alternativa para obtener el producto. Muy interesante y con los que se puede trabajar muy bien. Bien, y otro tipo de lixiviaciones, perdón, de tostaciones, como la tostación carbonatante, la tostación que me permite, por ejemplo, trabajar los productos, en donde el cromo es el metal de interés que me permite trabajar y que se puede, a continuación, hacer un proceso hidrometalúrgico. Hay una tostación que llamamos segregante, es otra forma de obtener o realizar procesos de tostación que me va a permitir separar en función, me va a permitir segregar en función de la composición química y ahí me va a tener, por ejemplo, a aislar partículas que tienen una característica metálica con respecto a otras que no lo tienen y eso es importante. Adicionalmente a estas tostaciones que hemos visto, hemos visto siete tipos de tostaciones, hay otra tostación que llamamos, que se llama tostación reductora y es una tostación, digamos, una octava forma de tostar que es la que me permite pasar directamente de un sulfuro metálico a un metal. No es común, pero digamos desde el punto de vista, que desde el punto de vista termodinámico es posible hacer un producto, obtener un metal que tiene una valencia en particular, más dos, llevarlo a una valencia cero, entonces lo estoy reduciendo. Esa es una tostación reductora, digamos que no es muy común, se realizan temperaturas muy altas y de alguna manera es costoso el proceso y además los productos que se obtienen no están completamente puros y eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces con esto pues vamos a tener una visión general sobre los tipos de tostación que nos van a permitir poder trabajar con ellos. Pero vamos a centrar nuestra atención, vamos a ponernos, vamos a poner atención fundamentalmente al proceso de tostación oxidante que también lo llaman tostación a muerte y tal como lo vemos acá, entonces lo que tenemos fundamentalmente es un sulfuro metálico, en este caso un sulfuro de níquel, que lo vamos a poner en presencia de oxígeno que está en el aire para obtener un óxido metálico y CO2. Digamos que esta es la reacción global, la reacción típica de un proceso de tostación a muerte o un proceso de tostación oxidante, entonces ya tenemos sulfuro metálico en presencia de oxígeno y vamos a obtener el óxido metálico y CO2. Ahora, la pregunta es ¿qué está pasando aquí? Yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, aquí tenemos la mirada desde la perspectiva del níquel, pero para cualquier metal. ¿Qué está pasando? Yo creo que es importante que nos detengamos en este punto. Primero, vamos a hacer una reacción que tiene fundamentalmente reactivos, el sulfuro metálico y el oxígeno. El oxígeno, recuerden, lo vamos a obtener del aire. Vamos a entender el aire compuesto fundamentalmente con nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno 79% en volumen y oxígeno 21% en volumen. Entonces, aquí en esta reacción implícitamente vamos a tener nitrógeno que está reaccionando. Ese nitrógeno va a salir por la chimenea también, es decir, está presente. No lo estamos contabilizando acá porque efectivamente todo el que entra sale, pero tenemos que tener claro que el oxígeno que hace parte de la reacción proviene del aire. Y si hay aire, entonces hay nitrógeno. Y si hay nitrógeno, entra y sale de la reacción. ¿Esto por qué hay que tenerlo en cuenta? Hay que tenerlo en consideración porque es que hay moles, aquí tenemos moles de nitrógeno que entran y salen. Y las moles, en esencia, son volumen. Es decir, por la chimenea, al horno, van a entrar un volumen de gases provenientes del aire. Entonces, van a entrar oxígeno que reacciona y nitrógeno que no reacciona. Ahora bien, en muchos casos, desde el punto de vista práctico, tal como lo vimos también en nuestros ejemplos, uno casi nunca trabaja con reacciones estequiométricas. Entonces, normalmente uno tiene aire en exceso. Y si tiene aire en exceso, entonces va a reaccionar el oxígeno estequiométrico, que es el que voy a necesitar fundamentalmente para que reaccione con el sulfuro y me forme el óxido y me va a quedar adicionalmente oxígeno en exceso, que también va a salir por la chimenea y también va a considerarse dentro del horno. Entonces, por lo tanto, el volumen que debe tenerse en cuenta es el volumen total de gases que entra al sistema, tal como lo estudiamos en el capítulo correspondiente a los balances de masa. Pues bien, preguntémonos qué está pasando en el proceso mismo. O sea, ¿cómo es que se da una reacción de este tipo? Bien, lo más importante es que esta reacción de tostación es una reacción que se da a alta temperatura. Las temperaturas de tostación no son tan altas como las temperaturas que obtuvimos o que trabajamos, por ejemplo, en la calcinación. Son un poco más bajas. Pero, pero, son, afectan directamente a la muestra. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Cómo sería? Ya más adelante vamos a ver la cinética. Pero, ¿cómo sería el proceso mismo de reacción? Lo que estamos diciendo fundamentalmente es que el sulfuro metálico se rompe. Entonces, el sulfuro metálico se rompe y me va a quedar el metal y el azufre. ¿Qué va a pasar? Que el metal reacciona con el oxígeno y forma el óxido. En este caso, el níquel. El níquel se separa del azufre. Entonces, el níquel en presencia de oxígeno se oxida y forma óxido de níquel. Y el azufre que se rompió de la molécula en presencia de oxígeno forma SO2. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ahora, vamos a ver con calma. Aquí en este caso tenemos dos moles del sulfuro metálico. Dos moles del sulfuro metálico. Tres moles de oxígeno. Y van a dar lugar a dos moles del óxido metálico y dos moles del dióxido de azufre. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si yo rompo la estructura del sulfuro de níquel, entonces voy a tener dos moles de níquel, dos moles de níquel que van a romperse y dos moles de azufre que van a romperse. Entonces, tengo tres moles de oxígeno. ¿Qué va a pasar? Me quedan dos moles de oxígeno. Van a reaccionar con dos moles de níquel para formar dos moles de óxido de nitrógeno. ¿De acuerdo? Y es muy importante. Y lo mismo tenemos una mol de azufre. Perdón, dos moles de azufre. Van a reaccionar con una mol de azufre para formar dos moles de SO2. Para que sea estequiométricamente balanceable. Para que realmente sea una reacción estequiométrica. Entonces, desde el punto de vista del mecanismo, lo que sucede es una rotura del sulfuro y cada una de las especies por separado reacciona con el oxígeno para formar las especies que tenemos que buscar. Desde el punto de vista termodinámico, esta es una reacción que tiene una ecuación, que tiene una constante de reacción, una constante de equilibrio, que se define como la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos, como lo habíamos visto. La concentración de los productos elevadas a su respectivo coeficiente. Entonces, tenemos la concentración del óxido de níquel por la concentración del dióxido de azufre sobre la concentración del sulfuro de níquel y la concentración del oxígeno. Pues bien, como sabemos que el sulfuro metálico es sólido, el oxígeno es gaseoso, el óxido del metal es sólido y el SO2 es gaseoso, entonces podemos expresar la constante de equilibrio en función de la fase en la que se presenta. Para los sólidos, vamos a estudiar fundamentalmente la actividad. Ya lo veíamos en los aspectos termodinámicos. Entonces, la concentración del óxido metálico se expresa como la actividad elevada a su respectivo coeficiente, entonces la actividad al cuadrado del óxido de níquel. Por la concentración de un gas, la concentración de un gas la vamos a expresar en términos de la presión parcial. Entonces, vamos a hablar de la presión parcial del SO2 elevada a su respectivo coeficiente. Entonces, presión parcial del SO2 elevada al cuadrado porque tenemos el coeficiente al cuadrado. De la misma manera, para los reactivos, tenemos el sulfuro metálico que es sólido, entonces lo vamos a expresar en términos de la actividad. Actividad al cuadrado porque tenemos entonces el coeficiente de equilibrio cuadrado. Entonces, tenemos la actividad al cuadrado del sulfuro metálico, que es sólido, por la presión parcial del oxígeno, que es gaseoso, al cubo, porque ese es el coeficiente en el que estamos trabajando el evento. Entonces, desde el punto de vista termodinámico, es importante. Aquí podemos ver el diagrama de Kelo correspondiente, que lo vamos a explicar a continuación. Simplemente quería mostrar la forma en la que yo puedo ver cómo cambian las presiones parciales de SO2 y DO2 para dar lugar a las diferentes especies mineralógicas presentes a una determinada temperatura y es lo que conocemos como el diagrama de Kellogg. Vamos a mostrarlo más adelante. Bien, desde el punto de vista termodinámico, vamos a estudiar las reacciones, fundamentalmente. Vamos a estudiar las reacciones. Yo tengo un sulfuro metálico, como lo veíamos, que ha reaccionado con el oxígeno para formar óxido metálico y SO2. ¿De acuerdo? Aquí lo estamos expresando por mol, por mol de sulfuro metálico formando mol de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, desde el punto de vista termodinámico, que el delta G de la reacción se puede expresar como el delta G cero más RT logaritmo natural de K. Ya expresamos en la imagen anterior, lo podemos ver en la imagen anterior, que si esta es la constante de equilibrio y asumimos que los productos y reactivos son puros, entonces la actividad es 1. Si la actividad es 1, entonces vamos a entender que la constante de equilibrio de la reacción está en presencia de la presión parcial de SO2 sobre la presión parcial de O2. Es decir, la presión parcial de SO2 sobre la presión parcial de O2, que es lo que tenemos acá. Entonces, si lo estudiamos en términos de moles, vamos a expresar que la constante de equilibrio se puede presentar como la presión parcial de SO2 sobre la presión parcial de O2. Aquí, elevada a su coeficiente que es 1 y aquí a su coeficiente que es igual a 3 medios. ¿De acuerdo? Si lo que queremos es estudiar el equilibrio, que es lo que vamos a estudiar, nosotros queremos romper los equilibrios, vamos a partir de un equilibrio para poder romper el equilibrio, tengo que conocer el equilibrio fundamentalmente. Entonces, si el sistema está en equilibrio, el delta G de la reacción es igual a 0. Si el delta G de la reacción es igual a 0, entonces voy a tener que, delta G0, como tenemos acá, lo vamos a despejar, el delta G0 lo puedo expresar como menos RT, logaritmo natural de K. Como ya conozco que es K, lo puedo reemplazar. Bien, ahora bien, el logaritmo natural de K se puede expresar como el valor del delta G0 menos delta G0 sobre RT. Esto es una constante y tenemos que el delta G0 se puede expresar como su definición lo dice. ¿Qué es delta G0? Por definición, ¿qué es delta G? Por definición, ¿qué es G? G, recordemos nuestro capítulo termodinámico, se define como H menos TS. Por lo tanto, si eso es G, delta G es delta H menos T delta S. Entonces, como estamos hablando del delta G0, entonces vamos a decir que delta G0 es igual a delta H0 menos T delta S0. Pero delta H0 es la entalpía de formación, es una constante, A. Y delta S0 es la entropía de formación, es una constante. Por lo tanto, yo puedo demostrar que el delta G0 se puede expresar como A más BT, donde A corresponde al delta H0 y B al delta H0. O sea, valores constantes para cada una de las especies. Dividido R por T. Pues bien, reemplazando valores, el logaritmo de K, ¿qué es? El logaritmo natural de K es el logaritmo natural de la presión parcial de CO2 sobre la presión parcial de O2 a su respectivo coeficiente. En este caso, tres medios, lo tenemos a los tres medios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si reemplazamos valores, utilizamos la regla de los logaritmos, entonces el logaritmo de K es igual al logaritmo de la presión de CO2 menos tres medios del logaritmo de la presión de O2. Digamos que tenemos una ecuación. Esta es una ecuación que nos está mostrando el equilibrio de ¿quién? El equilibrio que tienen el sulfuro y el óxido. Esa es la ecuación que estamos estudiando. Yo lo puedo presentar desde la perspectiva de la tostación de sulfuros, me voy a adelantar un poco acá. Me voy a adelantar un poco acá a mostrar los diferentes equilibrios. Si yo quiero ver el equilibrio del sulfuro con el óxido, voy a tener una línea recta, una línea recta dependiente de tres medios, que es lo que me está mostrando fundamentalmente esto. Quiero mostrarlo aquí un poquito más adelante. Aquí, en esta ecuación. Aquí tenemos una ecuación entre el sulfuro y el óxido, que es una línea recta, que es lo que quería mostrarles a ustedes aquí fundamentalmente. Vamos a verlo un poco más despacio. Aquí tenemos la ecuación de una línea recta, que nos muestra cómo varía la presión de CO2 y la presión de O2. ¡Ojo! A temperatura constante. Estamos diciendo que estamos haciendo un corte. Acá tenemos el diagrama de Kellogg, donde muestra tres variables. Si ustedes ven acá, si yo puedo ver aquí la reacción, yo estoy viendo la variable. ¿Vale? Las variables que están jugando son la presión de CO2, la presión de O2 y la temperatura. Por lo tanto, yo tengo que ponerlos a variar y tengo la presión de CO2, la presión de O2 y la temperatura. Ahí tengo tres variables. Entonces, yo tengo un sistema que está variando en tres, en tres, en tres coordenadas. Para evitar la dificultad, pero básicamente lo que vamos a hacer es un corte. Vamos a hacer un corte a una determinada temperatura. Vamos a cortar a una temperatura T. Si yo corto a una temperatura T, entonces voy a tener fundamentalmente la variación de T. ¿Lo quiero mostrar acá? Sí. La variación de CO2, la variación de O2 a una determinada temperatura. Como corto, entonces lo que me va a quedar es una proyección de la variación de la presión de CO2 y la presión de O2. Es lo que conocemos como el diagrama de Kellogg. Pues bien, como vemos acá, dentro de un sistema de tostación de sulfuros, no solamente se me está presentando la reacción de tostación o la reacción de equilibrio entre el sulfuro y el óxido. También tengo muchas formas de variación. Por ejemplo, yo podría variar entre el sulfuro y el metal. O tendría una reacción de entre el sulfuro, bueno, ya la vi entre el sulfuro y el óxido. O también podría haber entre un óxido y un sulfato. Por ejemplo, el sulfato de determinado metal. Es decir, yo tengo, puedo plantear una serie de equilibrios y para cada uno de los equilibrios, debo construir la curva de equilibrio correspondiente. Entonces, en el caso correspondiente, en el caso, por ejemplo, aquí, del níquel, yo puedo identificar varias especies de sulfuros. Por ejemplo, el sulfuro este que tenemos acá en equilibrio con el óxido. Entonces, tengo un equilibrio. ¿De acuerdo? Yo puedo plantear entre un sulfuro 1 y un sulfuro 2 y tengo otro equilibrio. Puedo plantear entre un sulfuro 2 y el metal y aquí tengo otro equilibrio. Puedo plantear un equilibrio entre el níquel o el metal y el óxido correspondiente y aquí tengo un equilibrio. ¿De acuerdo? Lo mismo, puedo plantear una reacción entre el sulfuro y el sulfato y aquí tengo otro equilibrio. Y adicionalmente, puedo plantear un equilibrio entre el sulfato y el óxido y aquí tengo otro equilibrio. Entonces, lo que yo hago fundamentalmente es construir cada uno de esos equilibrios y determinar cómo sería la variación de las especies rompiendo el equilibrio. Quiero que miremos un ejemplo. Volvemos al ejemplo del níquel. Miremos esta reacción. Vamos a mirar el equilibrio del sulfuro de níquel con el óxido de níquel. O sea, este equilibrio que tenemos acá. Este equilibrio que tenemos acá. Entonces, cada vez que yo dibuye un punto de equilibrio, que fue lo que dijimos, del taje de la reacción es igual a cero. Entonces, vamos a tener este equilibrio. Si tengo este equilibrio, yo quiero romper este equilibrio. ¿Cómo puedo romper este equilibrio? Puedo aumentar la presión de CO2 o disminuir la presión de CO2. O igualmente, puedo aumentar la presión de oxígeno viniendome por este lado o disminuyendo la presión de oxígeno. ¿Cómo puedo determinar cuál es la estable? ¿Cuál es la fase estable? Bueno, la fase estable la voy a determinar fundamentalmente parado en el equilibrio. Estoy parado acá. Y yo puedo decir, ¿qué pasaría si yo aumento la presión de CO2? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo aumento la presión de CO2? ¿Qué pasa si en esta reacción aumento la presión de CO2? Ahí lo que tengo que aplicar es el principio de equilibrio, el principio de la echatelía. ¿Qué pasa si yo tengo más CO2, más contenido de CO2, tengo más presión de CO2 del que necesito para el equilibrio? Si tengo más, entonces la reacción no se va a mover hacia el equilibrio. Antes, por el contrario, la fase estable es el sulfuro, lo que tenemos acá. ¿De acuerdo? Muy bien, lo mismo sucede. ¿Qué pasa si yo estoy en el equilibrio y disminuyo la presión de oxígeno? ¿Qué pasa si yo a esta reacción que está en equilibrio le disminuyo la presión de oxígeno? Perdón, de CO2. Tengo menor presión de CO2, me muevo en este sentido. Si yo disminuyo la presión de CO2, entonces voy a tener menos CO2 del que necesito para el equilibrio. Como todo sistema tiende al equilibrio, entonces lo que va a pasar es que él va a tratar de producir más. Si produce más, entonces va a generar óxido como fase estable. Por lo tanto, bajando la presión de CO2, la fase estable es el óxido. De la misma manera, luego voy a poder determinar si aumento la presión de O2 o disminuyo la presión de O2. Por ejemplo, si aumento la presión de O2, si me muevo en este sentido, si tengo más O2, pues voy a gastar más y voy a generar más óxido. Por eso, la fase estable es el óxido. Y por el contrario, si tengo menos presión de CO2, o sea, me muevo en este sentido, entonces el sistema no va a gastar de CO2, no va a gastar oxígeno. Por lo tanto, la fase estable es el óxido, el sulfuro, perdón. Digamos que esa es una aplicación del principio de leche atelier para el equilibrio. De esa manera, puedo construir cada una de las líneas de equilibrio y puedo dar a una temperatura dada el valor de la constante de la gráfica. Y eso es la que no conocemos como la curva o el diagrama de Kellogg para la tostación de los sulfuros. Pues bien, yo puedo mostrar entonces en cada caso las propiedades, las diferentes reacciones. Por ejemplo, el sulfuro en presencia de oxígeno, ya lo vimos. Sulfuro, el metal en equilibrio con el sulfuro. El metal en equilibrio con el óxido. Entonces, en cada uno de estos casos, yo identifico la termodinámica correspondiente para poder hacer las curvas que me requiere. El sulfuro con el óxido, ¿de acuerdo? O sea, voy mostrando cada una de las reacciones a unas determinadas variables y voy construyendo el diagrama precisamente en términos de cada una de las variables que requiero para poder ir construyendo tridimensionalmente el diagrama. Entonces, lo que inicialmente tengo como tres variables, dejando estable la temperatura, entonces me va a quedar una figura como esta, como la que tenemos acá. Pues bien, ya lo decíamos, entonces yo construyo cada una de las líneas de equilibrio, cada una de las fases en equilibrio, metal oxígeno, metal, perdón, óxido, metal sulfuro, calculo y calculo en cada caso, para la ecuación 2 y para la ecuación 3 en cada caso, calculo las constantes de equilibrio y, por lo tanto, puedo construir las curvas correspondientes tal como lo hemos evidenciado. Digamos que esta es una de las características fundamentales desde la perspectiva de los sulfuros. Hay una cosa interesante y es, ¿qué sucede cuando tengo sulfuros complejos? Sulfuros como, por ejemplo, la calcopirita, que además de tener cobre, tiene hierro y es un sulfuro doble de cobre y hierro. Eso es lo que es la calcopirita o lo que tengo cuando tengo arsenopirita. La arsenopirita tiene además de, es un sulfuro no solamente de hierro, sino también de arsénico. Entonces, cuando tengo esto, yo tengo que calcular el diagrama correspondiente a cada una de las especies. Entonces, voy a calcular el diagrama correspondiente a los sulfuros de hierro y el diagrama correspondiente a los sulfuros de cobre. Entonces, lo que hago después es superpongo los valores. Es lo que conocemos como tostación diferencial. Es un proceso bastante común y hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo con menas complejas que, de alguna manera, cuando hago el análisis termodinámico, pues tengo que tenerlo en cuenta. Bien, digamos que esas son las perspectivas, la perspectiva desde la mirada termodinámica. Vamos a mirar la tostación desde una perspectiva cinética. Creo que es importante no solamente dar la mirada únicamente termodinámica, sino completamente físico-química, que me va a permitir entonces mirar los procesos. Lo primero es que la tostación es una reacción exotérmica. Bueno, es una reacción sólido-gas, es una reacción heterogénea, como todas las reacciones termodinámicas, perdón, metalúrgicas, una reacción heterogénea, en este caso sólido-gas, que además es exotérmica, o sea, libera calor. Bien, entonces tenemos que saber cuál es el mecanismo mediante el cual se controla la reacción y aquí tenemos, de alguna manera, no una reacción única, no un mecanismo de reacción, sino que tenemos una mezcla de mecanismos de reacción, un mecanismo de control químico y un mecanismo de control difusional, que tal como lo planteamos en el capítulo correspondiente a la cinética. Bien, lo que estamos planteando, lo que se plantea es que recuerden ustedes que teníamos una partícula que está en una atmósfera que aumenta temperatura y, por lo tanto, reaccionamente lo más probable es que la reacción se dé desde afuera hacia adentro, o sea, de la superficie hacia el interior de la partícula. Entonces, pues, yo puedo entender en cada caso cómo serían los procesos de transformación. ¿Listo? ¿Cómo es que el sulfuro se va rompiendo? Como decíamos ahora, el sulfuro se rompe para que me quede el metal y el azufre y que puedan reaccionar con el oxígeno para que se dé un flujo correspondiente a la transformación. Bien. Ya lo decíamos, es una reacción de un sólido, el sulfuro, con un gas que es el oxígeno para formar otro sólido que es el óxido y formar otro gas que es el SO2. Bien. Entonces, ¿cómo es que se va formando? Desde el punto de vista, digamos, cinético es importante tener en cuenta que en la superficie se va formando un sólido distinto al que hay en el interior y eso puede dar lugar a que las reacciones se frenen, de alguna manera se bloqueen y entonces hay que determinar cuál es el mecanismo que está gobernando el proceso mismo de la tostación, cómo es que se está dando, cómo es que está lleno. Bien. Entonces, desde el punto de vista de la posibilidad de reacción, es que yo puedo tener el caso en que, de alguna manera, esa superficie que está formando, que es la superficie del óxido sea porosa, entonces permita que el gas entre y que sea el proceso de reacción, que es lo más típico. Bueno, entonces ahí realmente quien gobierna es la capacidad que tiene el gas de entrar con la temperatura de transferir calor. Ahora, también puede pasar que esa película que se forme a la superficie, en la parte externa, sea no porosa y por lo tanto sea un bloqueo, protege y entonces ahí, de alguna manera, el control es difusional porque entonces no va a haber facilidad de que ni la transferencia de calor en los gases cede. Digamos que es un modelo cinético que se va a dar fundamentalmente, entonces es un modelo en el que vamos a tener diferentes etapas en cómo es que tanto los gases pasan, entran, pasan, se da la reacción y después vuelve a transformarse. Ahí tenemos qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista cinético, cómo es que se está dando esa transformación, entonces tenemos que entender y valorar en cada caso cuál es la posibilidad. Entonces, hay modelos diferentes que explican los procesos de tostación, el modelo de la esfera que se contrae, un modelo difusional, un modelo de control mixto, donde puede estar habiendo difusión y control químico, difusión en la superficie, en la capa externa y en la superficie de reacción, el núcleo, un proceso de nucleación y crecimiento o un proceso de poros fluidos. En cada caso, pues yo puedo estudiar cada uno de estos temas, como lo vimos en el capítulo correspondiente a la cinética, pues yo voy a calcular cómo es el proceso de cambio, la velocidad de cambio de la concentración, en términos de la desaparición de un reactivo y la aparición de un producto, en función de la constante de equilibrio que se está presentando. ¿De acuerdo? Entonces, puedo determinar el volumen, puedo determinar el área superficial, en función de lo que estemos determinando en cada caso. Bien, los modelos difusionales, en función de cómo está apareciendo el producto, o sea, qué tanto aparece el producto, cómo es que va apareciendo un óxido a partir del sulfuro que teníamos. Entonces, yo tengo unas capas que se están desapareciendo y unas capas que se están formando. En este caso, lo que me interesa es la capa que se crea, que se está generando en la superficie de la partícula. Bien, para el control visto, también tengo una forma, un modelo de entendimiento de cómo es que se está dando la reacción y lo mismo que el núcleo de nucleación y crecimiento. Digamos que yo en cada caso, desde la perspectiva cinética, voy estudiando la situación que se presenta y la condición del proceso mismo de tostación. Bien, creo que es importante tener en cuenta dentro de la tostación los tipos de la parte tecnológica, es decir, la tostación donde se realiza. Hay una serie de hornos, equipos donde se da la tostación y donde se pueda hacer. Los hornos estacionarios, hornos de Cuba fundamentalmente, antiguamente se utilizaban los hornos de reverbero, pues obviamente eso ya no están en uso por sus grandes problemas ambientales. Los hornos de hogar múltiple, pero fundamentalmente los hornos de lecho fluidizado, que son aquellos que de alguna manera, pues nos permiten tener un acercamiento un poco más elaborado y por lo menos de mayor control a los procesos de tostación. Digamos que con esto, pues le damos una mirada global, general, a la tostación de sulfuros, a los diferentes tipos de tostación de sulfuros, la termodinámica y la cinética que controla los procesos. Bueno, con esto entonces damos por terminada la clase correspondiente a la tostación y pues vamos a estar listos para tener un óxido que vamos a tener que tratar. Así como lo tratamos desde la perspectiva de la calcinación, pues aquí también lo vamos a tratar desde la perspectiva de la tostación, que es el proceso que sigue a continuación. Agradezco mucho su atención y los invito para el próximo capítulo. Que tengan una buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!